Esto es bien fácil. Si yo en mi canal, en mi programa de tele le tiro a Miguel, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy haciendo más famoso. ¿Ok? Yo le tiro a mis amigos. Cuando le quieres dar en la madre a alguien, simplemente... Ignoras. Ignóralo. Así es esto. Cuando una habla mal, ¿no? Y hace mucho tiempo con Ceci Gutiérrez. ¡Ay, güey! Ya lo mencioné. De hecho, estaba preguntando. ¿Qué pasó con Ceci? Yo tuve una bronca con Ceci cuando la Pau tenía muy poquito. Pero ya tenía... Tenía muy poquito con el pelo rojo. Tenía como cinco meses en el canal. Y se me ocurrió mencionarla como menciono, porque así soy. O sea, yo lo que traigo lo aviento. Ni lo pienso. Yo lo aviento. Entonces la señora va con Eugenio Azcárraga. En ese tiempo era el director de la empresa. Oye, que mira, que... Pinche rey... Eso fue el jueves. El sábado salía su programa de... A la vanguardia. A la vanguardia. Y ella... Me tira. En sí, ponen imágenes de lo que yo dije el jueves. Y me acabó. Entonces ella... A ella le avisan el viernes. El viernes va a ser de pedo. Yo ya no me paro en el canal hasta el lunes. Cuando voy el lunes, me dicen... Eh, güey, va a haber pedos porque esto, 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 esto. ¿Ok? Para acabar de chingar a Ana Luisa no estaba en Monterrey. Entonces, este, se hace el pedo. Y entonces te van a mandar a hablar. Pero, oh, sorpresa. Que Ceci Gutiérrez, pues, marcaba dos puntos, tres. Y ese sábado marcó como ocho. Tú le disparaste. Entonces va y le dice, Eugenio, si quieres lo corro, güey. Pero mira cómo te fue en el rating. Entonces ahí entendió que, pues, en los pleitos, el morbo, que es lo que ahora hacen los otros canales, güey. Te peleas y a la gente le gusta ese pelo. Pues nos empezamos a agarrar bien machín. Y en una de las frases que dijo Ceci dijo, y que venga la pinche Pau y le voy a quitar su peluca. Dijo pinche Pau. Pinche Pau. Y yo tenía el pelo largo. No me lo fui a pintar rojo, güey. Y yo, pues, no estaba flaco, flaco, pero tenía un cuerpazo, güey. Oye, güey, pues, no me tuve que depilar la panza, güey. Bueno, todo el pecho y todo, me lo depilé todo. Y me pinté cuadritos así, leve, leve, leve. Tenía un maquillista muy lobis, Gerardo Moya. Y hace cuenta que me pintó un cuadrito así muy leve. Y me maquilló, güey. Te enseño la foto, güey. No me te vas para atrás. Fíjate. Y total llego yo. ¿Qué pedo, pinche, Ceci? Y nadie sabía, güey, que yo me doy a nadie. Le dije, güey. Llegué con el pelo pintado, güey. Y dije, ¿cuál pinche peluca? Y dije, oye, no, dimos un madrazo. Y de ahí nos hicimos bien camaradas. Ceci y yo. Sí, yo cuando la veo, la cargo al camachito. Y la cargo y todo. Y nos llevamos muy chido. Este, aunque ella es muy fresa. Es como el agua y el aceite, así. Pero, pues, a mí me habla muy bien. Sé que tiene su carácter. Sé que trae sus broncas y todo. Pero a mí me habla muy bien. Yo soy de los que no juzga. Yo nomás, o sea, tu amistad y la mía. Si aquel habla mal de ti, mal de mal. Eso es lo que tú y yo. ¿Sí me explico? Que también es de reconocerse y de admirarse de Ceci. Porque probablemente su escuela televisiva, pues, no era normal esas peleas. Y lo entendió y se adaptó. ¿Sí? Sí, 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 sí. Y ahí se anda peleando ya con todos. Ya vio que eso da rey, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!